El nuevo proyecto de Flor Vigna, una popular estrella de Telefe. Flor Vigna se convirtió en una de las favoritas del ambiente de la música y el espectáculo. No solo porque se puso de novia con el actor Luciano Castro y juntos enamoran a sus fans. Sino porque su carrera va en ascenso constante y eso hace que ella se muestre más que feliz. A través de la información que brindó la periodista Laura Uffal en su sitio online. Se conoció que la famosa Flor Vigna está llevando adelante un proyecto que tiene involucrada a Julieta Poggio. La tercer finalista del famoso reality Gran Hermano, el cual terminó hace poco más de un mes en Telefe y quien generó miles de fans. Según dijo Laura Uffal, Flor Vigna se comunicó este martes con la rubia de GH para convocarla para que forme parte de su videoclip. Además se supo que Julieta Poggio dejó en claro en varias oportunidades que siente admiración por la novia de Luciano Castro. Lo cual seguramente será toda una sorpresa saber de esta propuesta. Flor no para, está entrenando, haciendo teatro y sigue adelante con sus temas. Escribió la periodista en su sitio de noticias. Según agregó, Flor y Julieta Poggio ya comenzaron con los ensayos para el video musical así que esto seguramente alegrará a todas las fanáticas de estas artistas.